¡Hola! Hoy vamos a trabajar la expresión corporal para los siguientes cursos. Primero, segundo y tercero básico. Para esto se deben aprender la siguiente canción. Escuchemos. El seis, la cola del gato. El siete, qué raro es. El ocho, los lentes de Andrés. Casi me olvido de nueve y de diez. ¡Oh, mamá mía! ¡Qué difícil es! El uno es como un palito. El dos es como un patito. El tres, la E al revés. El cuatro, una silla es. El cinco, la boca del sapo. El seis, la cola del gato. El siete, qué raro es. El ocho, los lentes de Andrés. Casi me olvido de nueve y de diez. ¡Oh, mamá mía! ¡Qué difícil es! Ahora que ya escuchamos la canción de los números, vamos a necesitar los siguientes elementos. Números, del uno al diez. Y dos circulitos extras que digan inicio y final. Ahora vamos a utilizarlos para nuestra actividad. Vamos a tomar nuestros números y nos vamos a ir al inicio del recorrido. Para que desde aquí formemos una hilera con todos los números. Ubicaremos en el suelo el círculo que dice inicio y el círculo que tenga el número uno. Para luego ir ubicando los demás números en orden, como se puede ver en el video. Luego de ubicar todos los números, vamos a poner el círculo que dice final. Para luego ubicar una mesa o una silla con los siguientes materiales. Un sombrero, unos lentes de sol y un bolso, que en este caso es de playa. Y ahora vamos. Nos ponemos desde el inicio y comenzamos la actividad. Uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la e al revés, el cuatro una silla es, el cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato, el siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés. Luego de poner la primera prenda, nos vamos al inicio corriendo y realizamos la misma secuencia para ponernos la siguiente prenda. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés.